qué está pasando mi gente cómo están y si hacía mucho tiempo que no grababa un vídeo aquí en mi propio canal de youtube estado inactivo en estos últimos tiempos sólo estaba haciendo muchas cosas nuevas especialmente de mis bandas y cosplay etcétera y quiero dejarles saber que voy a estar de regreso aquí en mi propio canal como haciendo más vídeos de comisiones más vídeos de home made y más mira cover que eso vendrán pronto por ahí más de eso yo espero que le haya gustado mi nuevo mi nuevo intro de especial del oro merenguero pero que se le haya agradado en eso eso nada este eso sería bonito aunque ya este vídeo me va a quedar bien corto y nada esperemos en dios que siga dedicando a mi propio canal y aunque no va a ser el diario pero voy a estar un poco tratar de ser más activo en mi propio canal porque me encanta hacer vídeos y tratar de entretener a todos ustedes y eso para que me sigan apoyando en este canal espero que hayan suscrito desde hace tiempo si no están suscriban leen notificaciones belles y hasta el próximo vídeo si te lo permite hasta pronto